¿Qué es un jugador como Cristian Cuevas? Lo mira por las virtudes que tiene Cristian para disputar un partido de fútbol, para jugar, para ubicarse en el campo de juego, por lo que puede ofrecerle al equipo, lo que le puede ofrecer al plantel. Si le interesan las condiciones que tiene el jugador, ese cambio de velocidad, esa pegada, ese dribleo, eso es lo que a Riquelme o al Consejo de Fútbol lo tienta como para hacerle un ofrecimiento en el futuro a Cristian Cuevas. Todo jugador que llega a Boca, de hecho, se está negociando, te comenté, por Ángel Romero, jugador identificado con San Lorenzo, un jugador que está identificado con otro club, sin embargo, llega a Boca y el hincha para el hincha de Boca, salvo que haya tenido una mala actitud para con el club, o para con la hinchada, o para con la gente en algún partido, pero se pone la camiseta de Boca y pasa a ser el jugador de Boca, no hay una cuestión diferente. Acá, el jugador que se pone la camiseta de Boca va a ser defendido, y si tiene un buen rendimiento, por supuesto que va a ser apoyado por el público de Boca. Ya te dije, salvo que haya tenido en el pasado alguna actitud mala para con la gente de Boca, algún partido, alguna burla, pero si no, tranquilamente puede jugar muy bien, porque el público de Boca lo va a apoyar. O sea, ¿por qué no respaldar los juegas? Obviamente, el jugador que él trae, obviamente que lo va a respaldar y va a tener el apoyo del vicepresidente y de todo el consejo de fútbol. Advincula es un jugador de selección, esta presión la superó rápidamente, al principio no tuvo buena, había tenido un muy buen debut contra River en la Copa Argentina, en aquella eliminatoria, que Boca lo termina eliminando a River por penales, Advincula llegó y se puso la camiseta de Boca y jugó bien. Pero después entró en un amesetamiento, no tuvo participaciones destacadas, hubo una convocatoria donde él sale por lesión y después en esa misma semana él estuvo jugando para Perú. Y esas cuestiones al hincha no le habían gustado, pero después, en base a sus rendimientos, a su sacrificio, se ha ido adaptando a lo que requiere Boca. Ahora, no es la víncula que suponíamos nosotros que era un jugador punzante en el ataque, más bien, no pasa tanto al ataque, defiende bien, es una de las premisas que tiene todo defensor, pero se espera de que con esta consolidación que tiene el jugador, prontamente lo haga de la manera que uno conoce, ese paso al ataque, eso que demostró en Youwell's All Boys y que lo vimos también en Rayo Vallecano, y la selección, por supuesto. A Zambrano se le ha dado oportunidades, ha tenido una mano a mano con Licha López, no lo hizo bien, podemos contar un par de partidos de Zambrano jugando bien, pero el problema de Zambrano es que, como decimos nosotros, salió en la foto de todos los goles. Ha perdido la marca, no ha terminado de consolidarse, y sobre todo en esta disputa con el Licha López, jugador que cuando le tocaba jugar lo ha hecho bien, el público de Boca se ha volcado abiertamente por Lisandro López, hay una situación en un partido de Mendoza, una semifinal contra Argentino Junior, la gente lo vacionó a Licha López cuando lo reemplazó a Zambrano. El jugador evidentemente eso le ha hecho ruido, aparte de algunos comportamientos que se han conocido aquí en Argentina, que no han sido del todo profesional, entonces eso hace de que Carlos Zambrano, si aparece una oferta, probablemente deje la institución. Lo importante es que tiene que aparecer una oferta, se hablaba en un momento de Alianza Lima, la oferta nunca se concretó, solamente fueron rumores, se habló también de un pase a Arabia Saudita, a la Liga Árabe, tampoco ha llegado ninguna oferta concreta a Boca, pero si llega una oferta que a Boca le convenga y al jugador le haga bien, Zambrano tiene la salida. Y la relación que hay entre Ricardo Gareca y Juan Román Riquelme es muy buena, de hecho se sospecha que en un futuro Gareca puede llegar a venir a Boca, si se dan las circunstancias, Gareca sea en un futuro técnico de Boca, un técnico que interesa, y tienen buena relación entre los dos y hablan. Entonces por eso, vos me decías, llama la atención que haya jugadores peruanos en Boca, bueno, uno de los motivos es este.